Mi nombre es Ryo, pero la gente me llama Popeye. Mi apellido es Inaba, soy japonés, pero pasé un montón de tiempo fuera de Japón. Soy director de operaciones del grupo Emurgo, reportando a Kem, gestionando todos los negocios y líderes funcionales. Hasta ahora muy bien, asistí a esta llamada en conferencia con excelentes miembros del equipo. No hay nada que pueda decir, tengo un gran equipo, así que estoy realmente feliz de estar aquí. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Kem, yo estaba como ¡Wow! Fue una oportunidad emocionante que no podía perderme. Tuve interacciones con Google, Amazon y esas grandes compañías Web2, pero yo vi que esta era una oportunidad más emocionante que no podía perderme. Cuando se trata Web3, Web2 e industrias tradicionales, esas personas todavía no entienden qué pueden hacer en la tecnología blockchain. Es por eso que lo que nosotros tenemos que realizar como compañía Web3, en particular Cardano, con una tecnología blockchain sólida, vamos a aparecer con un caso de uso. De lo contrario, la gente dirá que es difícil de utilizar. Es como en 1990, la gente estaba hablando de Internet y no sabían cómo Internet podía cambiar el mundo. Nosotros aparecemos con un caso de uso y será fácil para que cualquiera utilice Web3 en un servicio y producto. No tenemos que tener a alguien en medio para controlar todo. Esa es la hermosura de redes descentralizadas y la mayoría de las compañías Web2 les encanta monopolizar los datos de manera centralizada. Utilizando tecnología blockchain, no tenemos que depender de alguien y podemos realmente reducir los intermediarios y luego ser eficientes, ser más abiertos, transparentes. Esa es la hermosura de Web3. Así que tengo que explicar esa parte a los CEOs, a los COOs. Y luego, después de eso, mi pregunta para ellos es, ¿cómo podemos colaborar juntos? Porque al final del día todavía estamos en esta nueva industria y también tenemos que traer a esas Web2 o gente de industria tradicional para que utilicen esta red descentralizada, las tecnologías Web3 blockchain. Esa es la manera en que podemos aparecer con un pequeño caso de negocio. Una vez que hay un caso de negocio, es más fácil para ellos realizar un proyecto un poquito más grande. Primero que todo, es muy emocionante trabajar con compañeros del equipo que sean tan talentosos. Mi responsabilidad principal es orquestar todas las unidades de negocio y liderazgo funcional para que funcionen juntos como una pieza. De lo contrario, debido a que tenemos compañeros de equipo en todo el mundo, será difícil. Y además de eso, tengo que asegurarme que nos dirigimos al objetivo correcto. Es por eso que tengo que estar en comunicación constante con miembros del equipo. También necesitamos apoyarnos en cada líder de negocio y líder funcional para comunicarnos con los compañeros de equipo, para que nadie sea dejado atrás. Es por eso que yo necesito guiar a esas personas con principios, con una especie de filosofía básica, para que yo no necesite decirle a cada miembro del equipo lo que tienen que hacer. Esa es la manera en que me gusta trabajar, orquestando. Cada individuo tiene talento y se le debería permitir explorar todas las posibilidades con sus propios poderes. La responsabilidad de Ken es dirigir, de aparecer con una especie de filosofía, una visión, misión. Y mi responsabilidad es asegurarme que su visión va a ser alcanzada y llevada a cabo en las actividades diarias. Creo que cuando se trata de vintage hay un montón de espacio para que nosotros exploremos. Y debido a que cuando miras las finanzas tradicionales hay ineficiencia todo alrededor, esa es una área del que el usuario se quiere beneficiar. Y toda esta gente participando en esta Web3, esta especie de comunidad, ellos también se pueden beneficiar. Creo que la gente de industrias tradicionales, cuando escuchan acerca de tecnología blockchain, particularmente cripto, piensan que es aterrador. Eso es un error de concepto, es por eso que tenemos que iluminarlos, tenemos como que compartir lo que hacemos todos juntos. No sentarnos aparte. Creo que la inclusión es una palabra clave en una industria Web3. Creo que obviamente tenemos una billetera cripto, yo lo oí. Continuamos haciendo progreso, mejoras. Uno de los ejemplos en el que puedo pensar es una limitación de dinero a través de fronteras. Porque un montón de gente viviendo fuera de su país de origen quieren enviar dinero. Pero depender de las instituciones financieras tradicionales tiene un montón de desperdicio. Luego el tiempo, tarifa de transacción, hay un montón de intermediarios. Y también los intermediarios definitivamente no pueden sobrevivir. Y los usuarios finales son los que están diciendo, puedo enviar dinero a mi familia rápido con casi el 100% del monto, en vez de los intermediarios que te quitan el 20%. Creo que ese tipo de producto, si es ofrecido, eso es algo que quiero utilizar todos los meses, todas las semanas, a ser feliz a esas familias en el extranjero. Creo que esto es más una filosofía KAM. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si estás feliz en tu vida personal, harás el bien. Y creo que estos días, particularmente en las nuevas generaciones, trabajo y vida, no estamos hablando de un balance. Para mí, si los equipos están felices, eso me hace feliz. Y si nosotros estamos felices, podemos aparecer con algo nuevo. Creo que en Emurgo, como entidad fundadora de la blockchain Cardano, estamos haciendo un montón de cosas. Por supuesto, estamos con inversión de capital de riesgo, estamos realizando Emurgo Academy, incubando, ingeniero Haskell y Plutus. Eso es muy importante como para que nosotros tengamos un pool de talento más grande. Encima de eso, aparecer con productos vintage como Shoroi, mercados NFTs, lo que es muy emocionante, FIBO. Y encima de eso, África. Eso es algo que realmente queremos empujar. Tenemos el equipo de Emurgo África realizando un montón de inclusión financiera. Tenemos que realizar una gran contribución a la sociedad. Y es por eso que Emurgo es una excelente compañía para trabajar. Creo que cuando se trata de Emurgo, como familia fundadora de la blockchain Cardano, tenemos una sede central global en Singapur. Eso nos coloca en una posición única y debido al liderazgo, como fundador, COO grupal, obviamente queremos trabajar con todo el mundo. Donde sea que estén ubicados, sin importar el género, edad, nacionalidad, raza, no nos importa. Y ese es un mensaje principal que quiero enviar a futuros empleados, a cualquiera que quiera unirse. Ese es el tipo de filosofía que abrazamos. No solo estamos hablando de eso, somos eso. Así que creo que estoy más emocionado acerca de hablar de la nueva cosa, pero sin compañeros de equipo no podemos hacer nada. Es por eso que tengo que colocar a un equipo con comunicación clara, comunicación abierta, para que mis muchachos, mis compañeros de equipo, se sientan cómodos como compañeros. Es muy emocionante. Hoy es el día, no mañana. Tenés que hacer algo hoy. Eso es una cosa muy importante para mí, así como para todos los miembros del equipo Emurgo. Gracias por todos los miembros del equipo Emurgo.